Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Bros. Wonder. Yo soy Cheki, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos llegar hasta la cordillera NumNup, que es así como se llama este mundo, y fíjate qué vistas tenemos desde aquí. El castillo en la cima de ese árbol helado y está el Capitán Tauto observando. A la izquierda abajo, ¿le veis ahí en pequeñito? Es curioso, ¿no? Que esté ahí viéndolo todo. Así que nada, tendremos que ir subiendo poco a poco por este árbol, destrozando a todos los enemigos y completando todos los retos para poder conseguir la siguiente semilla reina, que son las semillas que necesitamos para poder vencer las defensas del castillo Bowser. O el Bowser castillo, ¿no? Así que vamos a continuar como siempre. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a empezar con los primeros niveles de este gran mundo. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Empezamos por el albergue base de la cordillera NumNup. ¿Algo nos darán aquí? Una insignia o algo, ¿no? Vamos a ver. ¡Pero qué frío hace! ¡Saludos, Príncipe Florian y compañía! Veo que no habéis podido resistir visitar la cordillera NumNup, destino favorito de incontables alpinistas. La cima es particularmente hermosa, el lugar perfecto para desgañitarse disfrutando del eco. Pero hay un tipo malvado haciendo de las suyas por allí. Escalar no es seguro, ahora menos que nunca. Si os hago entrega de nuestra semilla maravilla, ¿os encargaríais de devolver la paz al lugar, por favor? ¡Oh, qué terrible! Por lo que cuenta, seguro que se trata de Bousy, haciéndonos la vida imposible otra vez. ¡Menudo canalla! Le enseñaremos lo que es bueno. ¡Adelante, a la cumbre! ¡Y a por esa semilla reina! Madre mía, el Príncipe está muy motivado, ¿eh? Consigues una semilla maravilla. Pues mira. La primera de este mundo nos la regalan. Así da gusto, ¿no? Ahora, la primera. Y desbloqueamos el puentecito. Vale, y ya hemos llegado aquí. ¿Qué le pasa a este tío? Está enfadado. A ver. ¡Qué rabia! ¿Qué te pasa, amigo? Quería seguir ascendiendo, pero es imposible por culpa de ese tipejo. ¡Oh, no, cálmate! ¡Oh, no, cálmate! Con las ganas que tenía de llegar a la cima y ahora... ¡Oh, es que nadie va a hacer nada al respecto! ¡Está furioso! ¡Pero furioso de verdad, el poplin este! Tranquilo, amigo. Yo venceré a Bousy, ¿vale? Solo dame un poco de tiempo. ¡Nivel de cuatro estrellas! ¡Ojo, nivel poderoso! Reto de insignia. Salto trepador 2. Lo hacemos el primero. Venga, voy aquí a la... A lo difícil, chicos. Vamos a lo difícil, ¿no? Dificultad cuatro estrellas. Con la insignia de trepar... Solo que ahora va a ser más difícil. Salto trepador. Salta con una pared y pulsa B para dar un salto vertical adicional. Vale. Luego tenemos... ¡Toma! ¿Cómo? Ah, vale, el doble salto, claro. Aquí tengo que aprovechar el doble salto. ¡Ojo! ¡Pum, pum, pum! Vale, listo. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, por bom! ¡Qué guay, ¿no? Pero quiero las monedas. ¡Eh! ¡No me expulséis! Ahí vamos subiendo poquito a poco. Escalando como profesionales. A ver, no quiero caerme. Vale, florecita. Gracias por avisarme. Y ahora se mueven las plataformas. Esto está controlado. Y ahora... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Au! ¡No! ¡Tío! Casi la salvo. Casi la salvo. Es que me lío porque, claro... Aquí, como el primer salto... ...lo hago hacia arriba y luego en diagonal... ...me lío un poco. Ahora. Venga. Escalada profesional de Mario. ¡Hasta la cima! Ya lo tenemos. Y... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Qué bonito nivel! ¡Qué bonito nivel, tío! ¡No! ¡Quería que fuese en diagonal! Es que el primero siempre hacia arriba. Primero siempre hacia arriba. Me tengo que esperar. Vale. Aguanto un poco. Ahora. Y aquí aguantamos. ¡Perfecto! Ya está hecho. ¡Oh no! ¡Oh! Me he caído. ¡Vamos! Bien. No me tires, tío. Vale. Tengo que llegar hasta la otra punta. Tengo que meterme ahí, ¿no? ¡Vale! Lo hicimos. Las tres monedas. ¡No! Espérate. Que no, que no. Quiero pillar. ¡Pum, pum! Sería. ¡Pum, pum! ¡Poro, pum! ¡Vamos! ¡Maravilloso! Quería terminar el nivel con la cima de la bandera. Es lo suyo. Y nos llevamos de aquí la semilla. Y el reto superado. Cuatro estrellas, ¿eh? Mira que estoy un poquito dormido todavía, pero al final lo hemos hecho. Si es verdad que acostumbrado tantos años a hacer el parkour, pues el salto normal, ¿no? Que rebotas. Ahora que el primero no rebota, te haces un poco el lío. Hasta que te acostumbres, ¿no? Pero está bastante bien lo de trepar, tío. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que nos la equipemos? Venga, pues si quieres que me la equipe, Príncipe Florian. Pues yo me la equipo. Por algo me lo dirá, ¿no? La dejo ahí. ¿Esto qué es? Partida de búsqueda. Parque de misterios. ¿Cómo? ¿Un minijuego o algo así? Vamos a entrar. A ver qué es esto. Existen bloques especiales que solo Mario puede ver. Partida de búsqueda. Encuentra todas las fichas maravilla ocultas por la plaza. Si alguna se te resiste, no dudes en pedirle ayuda a alguien. Ah, que están ocultas. Y tengo la burbujita. Hola, florecita, ¿qué tal? Por la plaza tengo que encontrar... ¡Ojo! Vale. Ahí está la primera. Bloquecitos ocultos. Primera conseguida. ¿Puedo entrar? Puedo entrar. Ah, estoy al fondo. Segunda. Aunque es la tercera, pone. E imagino que esta que he visto aquí... Espérate, yo puedo hacer... Ah, mira, puedo hacer ese truquito, ¿eh? Puedo impulsarme en las propias burbujas que lanzo. A ver. ¿Y puedo encadenarlas, a lo mejor? No sé si las puedo encadenar. Seguramente. Espérate, ¿y si me lanzo desde aquí mejor? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero me faltan dos. Me faltan dos. ¡Ojo! Aquí no puedo. No puedo. Y no puedo entrar. Claro, ¿dónde van a estar, tío? Súper ocultas. Uy, qué raro, ¿no? A ver, aquí. Algo se nos escapa. Algo se nos escapa. ¿A quién quieren que pregunte? Ah, bueno, puedo activar esto, a lo mejor. No, no hay nada. Voy a preguntar a la flor. ¡Eh! Nada, pero eso no sirve de nada. Muy buenas, florecita. ¿Dónde están? No me lo dices, ¿no? ¿Cómo pregunto a la gente? Oye, tú... ¡Eh, míralo, oculto! Algo oculto. ¿Cómo? ¿Me salgo del nivel, tío? Yo pensaba que era una zona oculta. ¿Se me guardan las que ya he recogido o no? No se me han guardado, ¿no? Me han hecho el lío, tío. Sí, pues me faltan dos, ¿eh? ¿Dónde están ocultas? No me lo habrán puesto invisible, ¿no? Ah, sí se me guardan. Sí se me guardan. ¿O no? A ver, estoy al fondo y yo esta... No se me guardan, ¿no? Pero la que estaba aquí a la izquierda ahora no está. Cambian de sitio. La que estaba aquí ya no está. Ha cambiado de sitio o se ha bugueado. Guau, qué raro, ¿no? ¡No! No he hecho el salto alto. Mejor desde aquí. Perfecto. A ver, tengo... ¡Ah, mira! Aquí había algo oculto, tío. Me faltan las dos primeras. Vale, pues tengo que seguir buscando. Tiene que haber otra entrada en alguna parte. Aquí no. Por aquí no puedo subir. Yo voy lanzando burbojitas que nunca se sabe. Pero aquí debería de haber una flor, ¿no? Antes estaba aquí, tío. Creo que se ha bugueado, ¿eh? Y no aparece la primera. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo encontré! ¿Qué es esto? Venga ya, tío. Era para pillar esta flor, ¿no? No se hacía de la forma que yo lo he hecho. Hay que ver, tío. Yo lo he hecho de la forma que no tocaba, creo. Tiene que haber más cosas ocultas en alguna parte. ¡Ah, mira! Me saca el bloque la flor. Y me falta una. Me falta una. Que puede estar en cualquier parte. Fijaros lo que acabo de encontrar, chicos. Una tubería que puedo mover. Tiene que estar aquí la clave. Llevo como 10 minutos buscando la flor que me falta. Tiene que estar aquí la clave. La cosa es ¿para qué tengo que mover yo esta tubería? Lo único que se me ocurre es que tenga que golpear algo, tío. Tengo que golpear algo invisible. Tiene que haber algo, tío. Es que si no es imposible. Pero esto es muy rebuscado, ¿no? Esto es demasiado rebuscado que sea así. Lo mismo no. ¡Ojo! Míralo. Lo sabía, tío. Lo sabía. Madre mía. 10 minutos buscando dónde estaba la última flor. Y tú fíjate lo que han hecho, tío. Han puesto una tubería que puedes mover que yo pensaba que solo lo podías mover en forma elefante pero no. Las tuberías las puedes empujar en la forma normal también para ponerte un bloque oculto aquí que te sacaba una flor de esas y te invocaba la flor que te falta, tío. La segunda, en teoría. Bueno. Lo hemos resuelto. Al menos nos vamos de aquí con todo. Con la semilla. Y qué curioso esa parte final, ¿eh? Hay que darle al coco para conseguir eso. Vale, bien. Ya tenemos tres y ahora sí vamos al siguiente nivelito que sería este de aquí. El valle helado de los patapatís. Tres estrellas. Este mundo parece complicado, ¿eh? Los niveles son de tres estrellas, cuatro estrellas. La verdad que es bastante dificultad. Eso mola. ¡Eh! ¡Mira! Dan patadas a los bloques. Yo tengo las burbujitas. Toma. Burbujita y moneda para mí. ¿Aquí hay algo? Pues sí. Y... ¡Le machaco! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que me da una patada? Pues toma. Bloquecito de hielo. Aquí el fuego puede venir bien porque seguramente pueda derretir esto, ¿no? Míralo. Aunque aguanta varios golpes. Y no freno los bloques helados. No los freno. Tengo que dar tres bolas de fuego. ¿Quién me está lanzando? ¡Sin parar! ¡Estate quieto! Vale. Ahí tengo que engancharme. Lo he visto. Primero acabo con este y ahora a ver si me puedo enganchar aquí. ¡Ay! No he llegado. Vale. Desde aquí mejor. ¡Y! ¡Oh! ¿Por qué no me he enganchado? ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! La primera moneda. Buenísima. Hay mucho bloque congelado. Vale. Voy a necesitar el caparazón. Pero primero tengo que destruir la barrera de hielo. Ahora. Me llevo esto. Solo me ha dado una moneda. Flor. Pensaba que me iba a dar algo más. ¡Oh! Me ha aplastado. Y el otro le da una patada. ¿Cómo les gustan estos bichos? ¡Dios! ¿Quién me está lanzando eso? Vale. Tengo que subirme. Por aquí habrá flor de fuego, ¿no? Habrá... Ah, no. No me dan flor de fuego. Pues la necesito. Vamos a ver quién me está lanzando esto. Tiene que ser gigante, ¿no? ¡Ah, no! Es uno pequeñito. Pero es un respawn de hielo gigante. Venga, afuera. Necesito flor de fuego, tío. Necesito flor de fuego. Checkpoint. Espérate. Voy a tener que retroceder, pero... Quiero ver lo que hay. A este paso me... Me paso el nivel. Flor de fuego. Vale. Lo que yo quería. Y ahora sí me voy. Atrás. A lo mejor es más difícil volver, ¿eh? Vale. Y... ¿Dónde vas tú, el listillo? Hombre, no. ¿Para qué quería la flor de fuego? Ah, para esto. Vale, ya no me acordaba. Que si no, no puedo entrar aquí. Y tiene que estar la segunda moneda seguramente. ¡Madre mía, tío! ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? ¡Flor de fuego! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Vale. Ahí está la moneda. ¿Cómo llego? Pues es una buena pregunta. Necesitaba los bloques, creo, tío. Necesitaba los bloques. No me lo creo. ¿En serio? Claro, tenía que ir encima de los bloques. ¿Tengo forma de llegar aquí? Vale, tengo forma, tengo forma. Hemos aprendido el nuevo truco. ¡Hala! Y ahora a ver si lo hago un poquito doble. ¡No! Es que la segunda burbuja como que la lanzo sin querer. Más fuerte de lo normal. Tengo que aprenderle... Tengo que aprender a pillarle el timing a esto. Ah, mira, he llegado bien. Digo, por lo menos llevarme esto. Pero claro, yo quiero la moneda, tío. Y la... ¡Ah, con burbuja! No la pilla. ¿Y cómo entro ahí? A ver esto... ¿Esto me saca? ¿Esto me saca? Tiene que haber otra entrada oculta. Por aquí. Hombre, claro. Está fácil, ¿no? Vale, bien. ¡Vámonos! Nos falta solo la última moneda. Voy a ponerme el fuego. Que me viene mejor en este nivel. Casi me la lía, tío. A ver, por favor, no te caigas. Y la monedita. Vale. Ahora sí, pillamos checkpoint. Y a por la última. A ver dónde me la esconden. Esto estaría bien pillarlo, ¿no? Vale. ¿Qué he desbloqueado? Unas moneditas. ¡Ah, la última moneda! Claro, necesito ir encima del bloque, a lo mejor. Necesito ir encima de esto. ¡Allá voy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Pum, pum, pum! ¡No! ¡No he llegado! ¡Madre mía! No llego, tío. Por este lado sí. Y... ¡Toma! Listillo. Todo por una moneda flor. ¿Puedo entrar por estas tuberías? No. Y este bloque gigante. ¡Ah, lo puedo romper así también! La flor maravilla. A ver qué locura se viene. ¡Ojo! Que estoy sobre un... ¡Una bola gigante de nieve! ¿Qué es esto, tío? Vale, tengo que aguantar como sea. Voy pillando todo. ¡Qué barbaridad! Se han cargado la meta, así que hay dos finales, ¿no? Uno en el que tendré que pillar la meta. Y otro... La que vamos a pillar ahora. ¡Madre mía, qué locura! Se está cargando todo el nivel, tío. Esta bola gigante. Mira el muñequito. El muñequito de nieve. No me mates, muñequito. ¿A dónde voy, tío? Esto era la meta, ¿no? ¡Vamos! Semilla maravilla conseguida. Y aquí a ver cómo lo hago. Tengo la de trepar, ¿no? Vale, tengo lo de trepar. Ahí está. Y... ¡Vamos! ¡Qué nivelazo, tío! Pero hay que volver a entrar... Para pillar la primera bandera. La que se ha cargado la bola gigante del muñeco de nieve. ¿Veis? La semilla del centro es pillando la bandera que han destruido. Pero muy buen trabajo. Hemos conseguido las tres monedas moradas. Y no nos han escondido ningún secreto. ¡Eh! ¡Nuevo reto! Vale, vamos a entrar simplemente para pillar la banderita que hemos visto. Vamos a ir muy rápido en el nivel porque realmente no queremos conseguir nada. Solo pillar la bandera. Así que voy a ir saltándome todos los enemigos. Así tranquilamente. Que también mola, ¿no? Avanzar por el nivel rápido. Mola verlo. A ver si no me aplastan. Que uno de estos me puede aplastar. Trepo. Y me piro. Vale. A ver. Estaba por la parte de la flor maravilla. Y la flor maravilla la tenía ya cerca, yo creo. Tío. Vale. Aquí. Vale, flor maravilla. No la pillo para que no se cargue en la bandera. Y la banderita pues tiene que estar... Aquí. La cosa es... Quiero pillar la cima, tío. A lo mejor desde este bloque. Espérate. Necesito al Koopa. Gracias, amigo. No llego. No llego. ¡Ojo! Vale. Esto necesitaba. ¡Oh! Necesito el bloque ese. Voy encima y ya está. ¿No me disparan otro bloque? ¿Y de dónde ha aparecido ese bloque de helado? Pues entonces lo único que me queda es esto, ¿no? Y ahora... ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Bien! Nos llevamos la cima de la bandera. Y la semilla. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Qué gran juego, tío! Mola un puñado, ¿eh? ¡Qué buen juego, tío! ¡Súper Mario Bros. Wonder! Vale. Y ahora vamos a hacer el reto. Esto no lo dejamos aquí todavía. Vamos a hacer este reto. Pasatiempo. Gimnasio patapatí. A ver el patas. ¿Qué me hace ahora? Me va a lanzar de todo, ¿no? Con esas patitas que tienen. Me va a pasar tiempo. Verás tú. Mira, ya empiezan. Ya empiezan. ¿Tengo que esperarme? Ah, tengo que esquivar. En eso consiste este nivel, ¿no? Ir esquivando. Y consiguiendo todas las recompensas. Mira qué botín. Claro, pero... Los bloques gigantes no los puedo quemar. No me da tiempo. Ah, bueno. Sí me da tiempo, ¿eh? Ah, ya está. Espérate. Hasta luego. Oh, mira. Botín final por acabar con el patitas. Y la semilla. Bueno, bastante guay también este reto. Con el fuego se hacía más fácil. Porque te podías cargar todo. Y ya puedo destruir a esta pirañita. ¡Fuera de aquí! Utilizamos el poder de las semillas. Y se acabó. Y ahora vamos a hacer también el único nivel que nos falta en esta zona. Que es este de aquí. Los serpíes de la ruta montañosa. Enemigos con pinchos, ¿eh? Mucho cuidadito aquí. Son como una especie de orugas. Mira, ahí vienen. Dando puñetazos. Vale, tienen punto débil. Ahí atrás. No está blindado. ¡Vamos! Me lo cargué. Y siguen un camino. ¡Hombre, gumbita! ¡Adiós, gumbita! Sí, ¿verdad, floretita? Vamos a pillar esto. ¡Oh, elefante! ¡Sí, señor! Ahora me cargo todo. Me mola un montón el elefante. ¡Dios, qué bestia! ¡Toma! ¡Súperestrella! ¡En modo elefante! Me cargo a todo el mundo. Tampoco quiero correr, tío. Porque si no me van a dejar cosas. Vale, ya está. Se ha acabado. A ver... ¿Dónde vas tú? ¿Es la primera? Es la segunda. ¡Sabía yo! ¡Sabía yo! Ya me han escondido una. Hay que volver. ¿Dónde me la han escondido? ¡Ah, mira! Ha sido fácil. A ver si puedo subir, por favor. ¡Es que soy gigante! Y me cuesta un poco moverme. De lo grande que soy. ¡Bueno, que debús! Tengo trompazos para todos. ¡Hombre, no! Y el botín. ¿Cómo? ¡Este es rojo! Lo machaqué. Pero me ha quitado el elefante. Así que también hay más poderosos. Claro, van más rápido. Le tengo que pillar, le tengo que pillar. Mira, le pillo, le pillo, le... ¡Uy, casi le doy! ¡Toma! Ahí sí te pillé. ¡Secreto! La flor maravilla. ¡Eh, está bloqueada! Tengo que acabar con el rojo. Toma. Y toma. ¿Ya tengo esto abierto? ¡Ah, lo tiene que destruir a puñetazos! Ahí está. ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah, van creando bloques! ¿Cómo? Y así voy pillando todo. Un Pou para destruir todo. Bueno, todo. No he destruido todo, la verdad. Yo creo que ya llego. Vale, la pillé. Y ahora ya solo me interesa la semilla, ¿no? Que la tengo ahí. Vale. A ver, parte final. ¡Madre mía, cómo escalo! ¡Listo! ¡Qué pasada de juego, tío! La medalla de escalar me ha permitido llegar por ahí. Y ahora esto lo tienen que destruir. No, no lo tienen que destruir. Tengo que terminar el nivel. Antes de que lo destruya para poder pillar la cima. Así que ahí está. La segunda semilla. Y hemos conseguido las tres monedas, ¿verdad? Así que... ¡Nivelazo! ¡Adiós! ¡Cómo mola, tío! Pues nos hemos puesto con nueve semillas en este mundo, en la cordillera Noob Noob. Y ya podemos avanzar por este puente helado, ¿no? Ah, no, claro. Me queda este nivel para desbloquear el puente. Que va a ser el primer nivel que hagamos en el siguiente vídeo. Y así ya podremos ir ascendiendo por este gran árbol para llegar a la cima. Tú fíjate. Yo creo que no quedan muchos niveles para el castillo, ¿eh? Porque por ahí subimos, vemos que ahí está la tienda. En la tienda tendremos que comprar la semilla. Y a lo mejor hay alguna insignia o algo así. Y luego, pues a lo mejor quedan dos o tres niveles como mucho para llegar al castillo. Así que a lo mejor en el siguiente vídeo se viene combate contra Boussy. La revancha. Sería el segundo combate. Así que cuento con vosotros, chicos. Para ese gran combate. Tenéis que estar ahí para apoyar a tope. Así que, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario Bros. Wonder. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chau!